Este video está patrocinado por el señor Horus, Horus es un canal de Apex Legends pequeño que va comenzando y que sube contenido bastante interesante Y aparte de eso el muchacho nos está regalando mil monedotas de Apex Legends, lo único que tienes que hacer es suscribirte, pica el botoncito rojo al que estás viendo en este próximo momento Venir a checar su contenido y ver si te atrae para poder seguirlo constantemente en sus redes sociales y también aquí en Youtube Lo último para participar en este sorteo es que tienes que irte al último video del señor Horus y dejar un comentario ahí diciendo que vienes por mi Vengo por el electrojeto y automáticamente estás participando en este sorteo Es este el video, te lo dejo en la descripción para que vayas a verlo, nos vemos Solo recordarles señores que hago stream en Twitch casi todos los días, link en la descripción Nos vemos en el próximo video, pues yo estoy haciendo stream en Twitch, así que te invito a pasarte por allá Con los problemas que estemos rankeando, subiendo el Predator para no perderlo, nos vemos Bajo la humedad Es como andar en el mar, navegando a ciegas Yo no tengo balas, GG, estoy GG Tú ligeras ¡Gracias! Son tiros, son tiros, equipo, son tiros Ah, buena Ay, güey, está muy de la verga este pedo Que tenga que apretar el botón Tan duro para Güey, y nadie Increíblemente tiene, ¿cómo se llama? Tiene Ligeras Tiene ¡Suscríbete! 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 No voy a alcanzar las 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!